Y bueno, para los micrófonos del ochenta y ocho punto nueve, le aprecio muchísimo, de veras, me da mucho gusto platicar con don Abel Cuellar, personalidad seria que está coordinando los juegos centroamericanos, es el, es el coordinador general del comité organizador del cover, que estamos prácticamente ya a la vuelta de la esquina. Platíquenos para los jalapeños, para la gente que está aquí en la capital, ¿En qué consiste este plan, don Abel? ¿Cómo está? Mire, primero que nada, pues, es una gran preocupación y responsabilidad del señor gobernador de atender fundamentalmente a los, a la sociedad veracruzana, a la sociedad de Jalapa, que en ningún momento se sientan desplazados o agredidos en la vialidad, por eso es directamente que ordenó que sea la Secretaría de Seguridad Pública por conducto de la Dirección de Transporte y la Dirección de Tránsito que se encarguen de todo lo que es vialidad, dando preferentemente facilidades, no solamente a los deportistas, sino a los ciudadanos de de Veracruz. Eso es determinante para la buena organización de los juegos y para la imagen que vemos a nivel internacional, que la ciudadanía está con los juegos, está participando en los juegos, y que para la ciudadanía es un alto honor el tener un evento de esta naturaleza. Sí, efectivamente, porque de las cinco ocasiones que se han organizado los juegos centroamericanos, es la primera que se hace afuera de la capital de la República Mexicana. Aquí en la situación, don Abel, es la ruta del del velódromo, lo que es la carretera Jalapa-Acuatepec, va a haber el velódromo y habrá una disciplina de de ciclismo contra el reloj, la ruta contra el reloj, ahí qué va a pasar, en qué horario, qué horarios van a ser, don Abel. Mire, está definido, hay un programa de competencia, un horario de competencia muy definido, que el apoyo de vialidad, específicamente lo dará tránsito del estado. Los días de competencia, sí, definitivamente, se irán a cerrar momentáneamente el tráfico, sobre todo el libramiento que está en el área del libramiento de Coatepec. En esa área se va a cerrar, porque ahí va a ser el de ruta, va a ser el de velocidad, donde no va a haber problemas es en el de montaña, porque es en el cerro de las culebras de Coatepec, pero lo demás se hará debidamente y se va a publicar los días, cómo va a estar, en qué condiciones. Ha sido un con mucho tacto diseñado y yo no quisiera ir más allá, sino que por director de transporte y el director de tránsito, y son los abogados y responsables, porque así lo ha determinado el señor gobernador, para evitar cualquier problema y dar todas las facilidades a la ciudadanía. Oiga, don Abel, ¿qué eventos habrá en Jalapa? ¿El velódromo? ¿Estará equitación? ¿Qué más habrá? El prueba principal de todos los Juegos Centroamericanos, el Caribe, inclusive de los Juegos Olímpicos. La prueba reina, sí. La prueba reina, el atletismo, y aquí en Jalapa, lo único del atletismo que no va a haber es la marcha y el maratón que será en el puerto de Bérgol. Después de todo, absolutamente todas las disciplinas del atletismo serán en el estadio jalapeño. Va a haber el badminton y el tenis de mesa, que son las que hace un momento el señor gobernador entregó las instalaciones. Para posteriormente también tenemos el velódromo, la esgrima, y la equitación. Creo que son nueve eventos los que se van a realizar directamente aquí en Jalapa. Nueve eventos, sabemos que ya han estado llegando las delegaciones de Cuba, de Colombia, de las Islas Caimán, de de todas casi de las treinta y un naciones, ¿no? A partir del día, pues a partir de ahora comienzan a llegar absolutamente todas las delegaciones, ya están los representantes que vienen a lo que le llaman el PRDM, que es la inscripción ya para pasar una inscripción numérica y ya saber exactamente la cantidad de atletas que tienen, que trae cada delegación, la ubicación en los hoteles, esto es algo muy importante, cómo se van a ubicar los hoteles. En los hoteles, las delegaciones llegan al aeropuerto, del aeropuerto van de manera directa a los MOCs, los MOCs son los centros de operaciones, de ahí se les activa su acreditación y en ese momento ya son responsabilidad del Estado. De los MOCs, en un circuito de vehículos se les lleva a los hoteles, en los hoteles tendrán toda una infraestructura de apoyo para que se puedan movilizar, habrá sus vehículos que va a tener cada delegación, tanto coches como camionetas o autobuses, de acuerdo al número de la delegación, y el responsable directo de decir, vamos a movernos, es el jefe de la delegación, pero tendrá una estructura del Estado que son quienes darán el apoyo y la orientación para movilizarse dentro de las ya realidades establecidas. El director general, Carlos Sosa, ha sido también muy escrupuloso en acatar las indicaciones del señor gobernador y está muy pendiente que se vaya cumpliendo y respetando a cada una de las instituciones que conforman la comisión interinstitucional que nos está apoyando, que preside el licenciado Grappa, secretario de turismo, que se ha entregado total y absoluto a la organización del evento. Señor coordinador del comité organizador del COVER, don Abel, entonces el hospedaje está garantizado para todos los atletas. Totalmente, totalmente. ¿Y para los que visitan? Sí. O pudiese haber algún problema como lo, no porque hubiese problema, porque alguna confusión, pero para eso está el personal definido que los va a orientar, los va a apoyar, los va a que quede totalmente resuelto y que suceda como lo que está sucediendo. Están entregando las instalaciones en tiempo y forma, pero no solamente se están entregando las instalaciones, sino que todas las instalaciones están certificadas por las autoridades deportivas a nivel nacional e internacional y la propia OECAVE, que es la Organización Deportiva de Centroamérica y del Caribe. El velódromo ya está al cien por ciento, don Abel. Al cien por ciento y certificado, como le digo, con las, por las federaciones nacionales y internacionales. Pues fíjese que le confieso que ya se empiezan a sentir los juegos, ya se sienten, ¿eh? Ya se empezaron a sentir, don Abel, se lo digo, ¿eh? Que si se puede ver, ya los juegos empezaron desde hace rato, pero no nos había colocado cuenta. Don Abel, la apreso mucho que nos haya contestado la llamada para el auditorio del ochenta y ocho punto nueve en Uninoticias. Mucha suerte, vamos a estar muy pendientes en esos diecisiete días, hay que difundir lo que se está haciendo en esta justa, en esta máxima justa deportiva, y que le vaya bien a Veracruz, ¿no? Lo lancé. Muchísimas gracias por permitirme, me ha permitido dirigirme a su auditorio, y ustedes saben, mi respeto, y mi admiración, a un joven entusiasta, preparado, capaz, como lo es usted. Ah, y ahí me lo presenta, don Abel, le mando un abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Que esté muy bien. Gracias. Un saludo. Bueno, don Abel, don Abel Cuellar, pues es el coordinador general del comité organizado del COVERS, Roberto López Antonio, quien es el director de transporte, que decía también Gabriel Rodríguez Sánchez, que fue el encargado de dar a conocer este plano operativo, van a brindar toda la seguridad vial y vigilancia durante las competencias, sobre todo en la ruta contra el reloj y ruta y montaña, van a desplegar un efectivo de doscientos elementos aproximadamente de la fuerza civil, y contarán con el apoyo de una aeronave, y se van a apoyar en distintas formas. También, el señor López Antoyo, director de transporte, comenta que a partir de el catorce, o sea, el viernes, a las veintidós horas, va a reiniciar el comienzo de barrido de vehículos y limpieza de la vialidad. Entonces, va a ser a las diez de la noche, en los días previos, ya se ha informado a los vecinos de cuánto durará este barrido, y en su caso, en su momento no podrán salir por lapsos muy pequeños. Y es que el director de tránsito ha asegurado que, en caso de no contar con el espacio donde guardar sus vehículos, se les va a facilitar el deslado de sus vehículos, y un lugar seguro para evitar que obstaculicen. Hay que estar muy pendientes también de los periódicos de los medios de comunicación para saber en qué momento no se podrá utilizar el libramiento de Coatepec cuando se lleven a cabo estas disciplinas, que como nos decía puntualmente don Abel, se estarán llevando nueve disciplinas en la capital, entre ellas la prueba reina, el atletismo.